muy buenos días queridos estudiantes del quinto grado de primaria es una alegría realmente reencontrarnos a través de esta plataforma virtual para poder continuar con nuestras sesiones les da la bienvenida la profesora gabriela rojas castillo la maestra del área de ciencia y tecnología en esta oportunidad para desarrollar el curso de química para estudiantes del quinto grado del colegio andino agradeciendo a nuestro padre celestial la oportunidad que nos da de estar bien de salud y poder conectarnos a través de esta plataforma para llevar nuestros aprendizajes vamos a iniciar nuestra sesión como decimos ya me diciendo vamos a iniciar el cuarto bimestre y vamos a conocer nuestro sílabus el sílabus inicia el 12 de octubre y termina el 18 de diciembre en este momento lo vamos a colgar al grupo al aula para que ustedes lo puedan descolgar ya empezamos con el tema 21 22 23 24 viene el examen mensual luego el tema 25 26 27 28 y viene la evaluación bimestre este sílabus por favor lo descargar como les vuelvo a decir yo lo voy a dejar en el aula y ustedes van a descargar o lo pueden copiar pero tiene que estar en el cuaderno no se olviden que para el cuarto bimestre ya me hacen la carátula cuarto bimestre cuáles son los valores empatía solidaridad correcto y me pega el sílabus y empezamos los temas muy bien vamos ahora también a recordar a dejar en claro nuestras normas de convivencia vamos a partir de esta clase no creo la siguiente vamos a llamar asistencia en la primera en el primer momento vamos a notar la asistencia a aquellos estudiantes que van a tener la cámara encendida solamente al inicio iniciamos todos deben estar con su cámara encendida correcto deben tener su libro para poder trabajar el espacio donde van a trabajar tiene que estar limpio con todos sus útiles escolares para cuando vamos a conversar o trabajar o desarrollar ejercicios el chat va a ser en prima en privado durante la explicación el micrófono debe estar apagado por favor y para poder pedir la palabra deberán levantar la mano y cuando van a encender sus cámaras no deben tener un fondo virtual solamente la enciendan la cámara y nada más correcto y es más vamos a esperar solamente cinco minutos para los estudiantes se puedan unir hasta ocho minutos pero pasado ese min eso es ese tiempo el alumno que ya no ingresa ya no lo vamos a poder admitir correcto y así que vamos a esperar de cinco a ocho minutos para que los estudiantes puedan abrir unirse a la clase si en ese tiempo no lo hace ya más tarde ya no se le va a poder admitir correcto muy bien entonces dejando claro nuestros acuerdos nuestras normas de convivencia vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy ya siempre toda sesión tiene un propósito el por qué tenemos que desarrollar esta sesión y por lo tanto nuestro propósito de la sesión es que al término ustedes queridos estudiantes van a tener la capacidad de conocer a los óxidos ácidos valorar su presencia en la vida diaria y para poder lograr estos propósitos queridos y queridas niñas y niños tenemos que estar atentos atentos a la sesión correcto muy bien vamos entonces a iniciar estamos trabajando las funciones químicas inorgánicas estamos diciendo que las funciones químicas inorgánicas son compuestos que tienen propiedades muy semejantes estamos ahora estudiando dentro de esas clasificaciones de estas funciones químicas a los óxidos correcto los óxidos va a ser una función química que se va a que va a resultar de la unión de un óxido básico puede ser de dos tipos óxido básicos óxidos ácidos correcto los óxidos se resultan de la unión de un elemento químico más el oxígeno luego tenemos los hidróxidos que se llaman también bases a los ácidos que pueden ser de dos tipos ácidos oxácidos o ácidos hidrácidos y a las sales que también son de dos tipos sales oxí sales o sales aloideas correcto entonces el día de hoy vamos a continuar conociendo a esta gran grupo de funciones químicas inorgánicas que se conoce como óxidos muy bien vamos a continuar la función óxido como lo acabamos de mencionar se obtiene de la reacción del oxígeno con otro elemento químico el oxígeno con un elemento químico que puede ser metal o no metal se une un elemento químico más el oxígeno tenemos un óxido los óxidos son compuestos binarios porque decimos binario porque están formados por dos mírame un elemento químico y un oxígeno es decir formado por dos elementos diferentes donde uno de ellos es el oxígeno y el otro es un no metal donde el oxígeno va a trabajar con el estado de oxidación de menos 2 no hay que olvidar el estado de oxidación del oxígeno es menos entonces la unión de un elemento químico más el oxígeno me da un óxido correcto ahora vamos a mencionar también que los óxidos pueden ser de dos tipos los óxidos básicos y los óxidos ácidos o anidridos los óxidos básicos se van a formar por la unión de un oxígeno más el metal me forma el óxido básico o el oxígeno más el no metal me forma un óxido así como podemos ver aquí en estas imágenes tenemos el ejemplo de los óxidos básicos por ejemplo los metales que se van a oxidar si están en él en el aire libre y también los óxidos ácidos que es este dióxido de carbón ya es un óxido ácido muy bien ahora sí vamos a entrar al tema que nos corresponde el día de hoy tema 20 función óxidos función óxidos ácidos o llamado también anidridos correcto función óxidos ácidos o anidridos cómo se van a formar estos óxidos ácidos nosotros ya hemos estudiado el capítulo anterior óxidos básicos estos óxidos básicos era la unión de un metal más el oxígeno ahora los óxidos ácidos van a estar van a resultar de la unión de un no metal más el oxígeno ya un no metal más el oxígeno óxido ácido no metal más el oxígeno también se le conocemos dicho como anidridos entonces su fórmula podemos decir no metal más oxígeno tenemos un óxido ácido ya un óxido ácido muy bien óxido ácido entonces se conoce también como anidridos como resulta de la unión de un no metal más el oxígeno más el oxígeno muy bien formulación la fórmula para poder hallar a los óxidos ácidos o anidridos como ya lo acabamos de mencionar para formar un óxido ácido se tiene que unir un metal más el oxígeno combinamos metal más oxígeno y tenemos el óxido ácido que se conoce como anidrido para formular primero se va a colocar el no metal seguido del oxígeno y como ya lo sabemos los estados de oxidación se van a intercambiar del oxígeno que está como menos 2 le ponemos al no metal y el estado de oxidación del no metal pasa a la al oxígeno por lo tanto decimos no metal 2 y oxígeno y porque que es el estado de oxidación del no metal a ver vamos a un ejemplito tenemos acá el cloro que está trabajando con más 3 y el oxígeno que está trabajando con menos 2 lo vamos a combinar y primero se coloca el no metal el cloro seguido del oxígeno ahora para los subíndices que hacíamos intercambiamos del oxígeno al cloro cloro 2 y del cloro al oxígeno oxígeno 3 correcto solamente lo cruzamos los estados de oxidación muy bien ahora a ver hasta acá me están entendiendo me están entendiendo queridos estudiantes sinis muy bien si hay algo que no es me están entendiendo me me hacen presente ya vamos a continuar entonces para poner el nombre se llama nomenclatura para darle el nombre se llama nomenclatura nosotros vamos a trabajar una nomenclatura la nomenclatura sistemática o también llamada nomenclatura y upa ya la esta nomenclatura y upa es aquella que utiliza los prefijos que indica los átomos que hay en el compuesto correcto si hay un átomo se utiliza el prefijo mono para dos átomos de tres átomos tri cuatro átomos tetra cinco átomos venta seis átomos exa siete átomos hepta ocho octa nueve nona diez de ca ya son prefijos que vamos a utilizar para poder indicar a los átomos que están presentes en el compuesto esto ya es para el nombre correcto a ver vamos a los ejercicios ya hay que recordar los símbolos aunque ustedes ya lo saben los símbolos de los principales no metales del carbono se hidrógeno h oxígeno o nitrógeno n flúor f cloro cl yodo y azufre s fósforo p bromo br tenemos que reconocer el nombre y el símbolo de estos elementos para poder utilizarlo al momento que ponemos el nombre cuando usamos la nomenclatura correcto muy bien ahora sí vamos a ver a los ejercicios vamos a estos ejercicios me dice realiza la fórmula y el nombre según la nomenclatura y upa de los siguientes compuestos muy bien miren acá el carbono está trabajando con más 4 y el oxígeno siempre trabaja con menos 2 para formular primero coloco carbono seguido de oxígeno intercambiamos del carbono al oxígeno oxígeno 4 y del carbono y del oxígeno al carbono carbono 2 que hacemos cuando tengo números pares o que se pueden simplificar podemos simplificar no cierto mitad 1 mitad de 4 2 por lo tanto carbono 1 oxígeno 2 esta es la fórmula que tenemos que tener para darle el nombre por lo tanto observamos cuántos oxígenos hay 2 y cuál es el prefijo para 2 di dióxido la palabrita y me indica que hay dos átomos acá hay dos oxígenos por eso digo dióxido de cuando hay un solo carbono se pone el mismo nombre dióxido de carbono ya muy bien pasamos entonces el segundo ejemplo el nitrógeno está trabajando con su estado de oxidación más 3 el oxígeno su estado de oxidación menos 2 para formular el óxido primero se coloca el no metal seguido del oxígeno y para ponerle los subíndices vamos a intercambiar del nitrógeno le pongo el oxígeno por eso oxígeno 3 y del oxígeno le pongo al nitrógeno nitrógeno 2 correcto ahora yo veo cuántos átomos de oxígeno hay hay 3 átomos de oxígeno por lo tanto el prefijo que usamos para 3 es tri correcto trióxido de ¿cuántos nitrógenos hay? hay dos nitrógenos entonces usamos el prefijo di dinitrógeno trióxido de dinitrógeno ese sería el nombre de este compuesto ¿correcto? muy bien hasta acá ¿me están entendiendo? ¿tienes? sí muy bien continuamos entonces el azufre su estado este estado de oxidación te lo van a dar ya del azufre te lo van a dar pero del oxígeno sí ya lo sabemos el oxígeno trabaja con menos 2 ¿correcto? entonces para formular primero colocó el azufre seguido del oxígeno y vamos a intercambiar del oxígeno ponemos al azufre por lo tanto sería azufre 2 y del azufre que tiene 6 le coloco al oxígeno 6 como acá es 2 6 puedo sacar mitad mitad de 2 1 mitad de 6 3 ¿correcto? entonces digo azufre ¿cuánto me quedó? 1 y la unidad no se sobreentiende que está ahí no se coloca y oxígeno 3 entonces ahora con esta fórmula final es la que voy a poner el nombre y digo ¿cuántos oxígenos hay ahí? 3 ¿cuál es el prefijo para 3? según mi tablita de IUPAC tri tri quiere decir 3 hay 3 óxido que viene de oxígeno trióxido de ¿cuántos azufres hay? 1 por lo tanto su mismo nombre trióxido de azufre ¿correcto? muy bien vamos al otro entonces me dice fósforo está trabajando con más 3 su estado de oxidación más 3 y el oxígeno trabaja siempre con menos 2 para formular primero escribo el fósforo seguido del oxígeno y para ponerme los subíndices vamos a intercambiar del fósforo le coloco al oxígeno por eso le pone oxígeno 3 y del oxígeno le coloco al fósforo por lo tanto fósforo 2 ¿podré simplificar? acá hay 2 y acá hay 3 ¿podré simplificar? ¿qué dicen ustedes estudiantes? ¿se podrá? no no se puede no mis no se puede no se puede correcto entonces queda ahí digo ¿cuántos oxígenos hay? primero vamos a empezar por el oxígeno hay 3 por lo tanto usamos el prefijo para 3 es tri tri correcto trióxido 3 oxígenos óxido viene de oxígeno trióxido de ¿cuántos fósforos hay? 2 cuando hay 2 ya uso el prefijo ¿qué prefijo? di la palabra di me indica 2 2 fósforos trióxido de di fósforo ya entonces esa es la manera como tenemos que formular nuestras formular y dar los nombres a nuestros óxidos muy bien continuamos entonces a ver ahora practicamos acá la formulación me dice solamente fórmula y nombre vamos a darle la fórmula y el nombre ah no me dice formulación no me creo ¿no? dime ¿eso lo tenemos que copiar? sí lo van a copiar pero después ya yo voy a regresar para que ustedes lo puedan copiar quiero que me entiendan ¿va a mandar video de eso? ¿perdón? ¿va a mandar video de eso Miss? sí en cuanto termina lo cuelgo el video muy bien vamos a continuar entonces miren queridos estudiantes formular me dice acá el carbono tiene dos estados de oxidación dos y cuatro ahora vamos a formular cuando el carbono trabaja con dos dice carbono dos no metal más oxígeno me va a dar un óxido ¿cuál es ese óxido? a ver ¿cuál sería ese óxido? uy ya se pasó primero colocamos el carbono seguido del oxígeno ¿correcto? estamos desarrollando esta esta acá ahora intercambiamos del carbono le coloco al oxígeno oxígeno dos y del oxígeno le colocamos al carbono carbono dos pregunto ahí puede quedar se simplifica muy bien simplificamos ¿no es cierto? mitad uno mitad uno entonces me queda carbono uno que no se coloca oxígeno uno ya está esa es la fórmula ahora ahora vamos a trabajar con el carbono cuando tiene estado de oxidación cuatro acá carbono más cuatro oxígeno más dos a ver vamos vamos me dice carbono primero seguido del oxígeno para ponerle los subíndices ¿qué hacíamos? intercambiamos del carbono al oxígeno oxígeno ¿cuánto le coloco entonces? cuatro cuatro correcto y del oxígeno le coloco al carbono ¿cuánto le coloco al carbono? dos dos ¿puedo simplificar? sí sí se puede cuatro entre dos mitad uno mitad dos entonces la nueva forma sería carbono uno porque me quedó uno oxígeno ¿cuánto me quedó al simplificar? dos esta sería la otra forma a ver ¿cuál sería su nombre? ¿quién me da su nombre? dióxido de carbono dióxido de carbono correcto ¿y cuál sería el nombre del primero? óxido de carbono cuando hay uno uno hay un óxido ¿cómo es? óxido de carbono óxido de carbono el monóxido de carbono muy bien miren ahora el azufre el azufre tiene tres estados de oxidación tiene más dos tiene más cuatro y tiene más seis puede formar tres óxidos diferentes a ver vamos cuando trabaja con más dos me dice primero coloco el azufre ¿seguido de quién? seguido del oxígeno muy bien para ponerle los subíndices ¿qué hacemos? intercambiamos del azufre le pongo el oxígeno oxígeno dos y del oxígeno le pongo el azufre azufre dos ¿ahí puede quedar? no se puede simplificar no se puede simplificar no se puede simplificar entonces ¿cuánto queda? azufre uno ¿uno? oxígeno ¿cuál sería su nombre? monóxido de azufre monóxido de azufre correcto vamos al otro azufre oxígeno intercambiamos del azufre al oxígeno ¿cuánto sería? cuatro y del oxígeno al azufre ¿cuánto sería? dos dos ¿qué hacemos? simplificamos mitad uno mitad cuatro ¿cuánto sería? azufre uno uno oxígeno dos oxígeno dos ¿cuál sería su nombre? a ver dióxido de azufre dióxido de azufre correcto ahora cuando azufre está con más seis a ver vamos azufre oxígeno intercambiamos del azufre al oxígeno oxígeno seis y del oxígeno al azufre o azufre dos ¿podré simplificar? sí mitad uno mitad tres 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 entonces ¿cuál sería la fórmula final? azufre uno oxígeno tres tres ¿cuál sería el nombre? trióxido de azufre trióxido de azufre mire tres a tres óxidos diferentes el azufre tiene tres óxidos diferentes ¿ve? cada estado de oxidación puede darte un óxido diferente vamos al nitrógeno el nitrógeno el nitrógeno tiene dos estados de oxidación trabaja con más tres y puede trabajar también con más cinco esos son sus estados de oxidación ¿correcto? entonces empezamos con más tres nitrógeno primero va el no metal seguido del oxígeno para poner el subíndice intercambiamos del nitrógeno le pongo al oxígeno tres y del oxígeno le pongo al nit del oxígeno le pongo al nitrógeno sería nitrógeno dos pregunto ¿puedo simplificar? no, no se puede ¿cuál sería su nombre? no se puede trióxido de dinitrógeno correcto trióxido de dinitrógeno ahora el último me dice nitrógeno oxígeno muy bien intercambiamos del nitrógeno al oxígeno oxígeno sería cinco y del oxígeno le ponemos al nitrógeno nitrógeno dos pregunto ¿se puede simplificar? no ¿cuál sería su nombre? pentóxido pentóxido de 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 nitrógeno de dinitrógeno muy bien pentóxido de dinitrógeno muy bien ahora vamos a seguir practicando ahora vamos a ponerle los nombres ya vamos a poner los nombres pero ahora cada uno me va a pensar su nombre le voy a dar ahorita para que me dé nombre la número acá lo voy a poner la número uno me lo va a dar ángeles todavía no yo ahorita te voy a preguntar la número dos me lo va a dar José Poma la número tres ya tiene nombre la número cuatro acá me lo va a dar Anthony la número cinco lo va a dar Arely vayan pensando la número seis lo va a dar Jean Pierre vayan pensando la número siete me lo va a dar Shiro ya la número ocho me va a dar José Poma ya te dejé sí dos en dos Juan David Juan David la número ocho yo no sé por qué me ha ingresado tarde Juan David voy a conversar con Juan David ya Kendra me da la número nueve también Kendri también ha entrado tarde me tenía problemas de internet ya hijita muy bien ya a ver me dicta el nombre ya mis yo le dito el nombre trióxido primero la número uno aquí le di a mí mis Ángeles Remigio Villanueva a ver Ángeles dime cuál es el nombre hijita cloro dos oxígeno tres ya sería trióxido de dicloro correcto trióxido de dicloro muy bien la número dos a quién le tocó yo José a ver José cuál es el nombre pentaóxido de dicloro correcto pentaóxido porque hay cinco oxígenos y hay dos cloros pentaóxido de dicloro la número cuatro a quién se lo di a mí mis a Anthony no sí mis a ver su nombre Anthony óxido de azufre pero hay un solo oxígeno cuando es uno cuál es el prefijo monóxido de azufre monóxido de azufre correcto la número cinco a quién se lo di Jean-Pierre Juan David no me contesta a ver Yamile la número cinco hijita cuál es su nombre nadie yo mis a ver mis un momento a ver a ver vamos a esperar vamos a esperar está trabajando Yamile yo mis la número seis a quién se lo di a Juan David no ya me dio el chat creo Juan David a ver vamos ya a ver dime Juan David su nombre mis en las cinco serían monóxido de azufre monóxido la número cinco cuántos cuántos hay acá hay dos hay dos oxígenos monóxido sería otro dióxido de azufre di 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 dióxido correcto sería el dióxido de azufre la número seis a Jean-Pierre Jean-Pierre a ver Jean-Pierre trióxido a ver muy bien trióxido de azufre azufre trióxido de azufre correcto siete Juan David yo soy mi hija siete Juan David me dice monóxido de dibromo ¿está correcto? sí ¿no es cierto? correcto monóxido de dibromo hija ella era la siete ¿quién era la siete? yo mi Shiro ay Shiro uy disculpa Shiro ¿cuál es la número ocho? trióxido de dibromo correcto trióxido de dibromo nueve a Kendra creo que se lo di es bromo dos oxígeno cinco ¿cuál sería el nombre Kendra? penta oxígeno de mi no me sale cuando tiene cinco ¿cómo se llama? penta penta a ver ¿quién le ayuda? penta óxido de di di bromo penta óxido de di bromo correcto penta óxido de dibromo ya esto también lo voy a volver a poner para que lo puedan copiar en su cuadernito ¿ya? Miss Gaby ¿puede ser penta óxido o penta óxido? penta óxido igual los dos cualquiera de los dos penta óxido o penta óxido iguales ya mi ya está muy bien entonces ¿me entendieron niños? sí ¿cómo se formula y cómo se da el nombre? ¿no? para el nombre tenemos que ver la fórmula cuántos oxígenos hay y de acuerdo al número de oxígeno uso el prefijo si es tres tri si es cinco penta si es uno mono si es dos di ¿ya? los prefijos muy bien ahora sí la atomicidad cuando me hablan de atomicidad me dice es la cantidad de átomos que encontramos en el compuesto por ejemplo miren acá este compuesto ¿ve? ¿cuántos átomos tendrá? potasio ¿cuántos tiene? dos hay dos de potasio hidrógeno ¿cuántos hay? cuando no tiene nada quiere decir que hay uno muy bien ahí hay uno fósforo ¿cuántos hay? cuando no tiene ningún subíndice me dice que hay uno muy bien uno y oxígeno ¿cuántos oxígenos tiene? tres tres entonces ¿cuántos átomos tiene ese compuesto? lo único que hago es sumar sumo todo ellos dos tres cuatro más tres siete átomos ese compuesto tiene siete átomos ¿ya? muy bien a ver vamos acá vamos a este primer compuesto ¿cuál sería su nombre? a ver ¿quién me da? el dióxido de carbono el dióxido de carbono ¿cuántos carbonos? ¿cuántos oxígenos tiene? dos tres ¿cuántos carbonos tiene? dos 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 no carbono ¿cuánto carbono tiene? uno uno cuando no tiene nada quiere decir uno entonces dos más uno el dióxido de carbono tiene tres átomos ¿cómo se llama el otro compuesto? el dióxido de carbono ¿cuántos oxígenos hay? uno ¿cuántos carbonos hay? uno en total ¿cuántos átomos tiene? dos dos átomos correcto correcto entonces vamos al otro oxígeno dos azufre dióxido de azufre dióxido de azufre tiene dos oxígenos más un azufre total tres átomos y el último dióxido de azufre ¿cuántos oxígenos tiene? tres tres ¿cuántos azufres tiene? uno uno entonces ¿cuántos átomos hay en todo este compuesto? cuatro 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 a eso se refiere cuando hablamos de atomicidad ¿ya? la atomicidad es contar cuántos átomos hay y en la parte de abajo lo que está como subíndice eso me indica el número de átomos que están en ese compuesto si no tiene nada quiere decir que hay uno uno ya si está el número dos dos átomos y está el número tres tres átomos sumamos y esa es la cantidad de átomos que tiene el compuesto ¿me entendieron lo que es atomicidad? sí muy bien ahora sí entonces ya estamos listos para poder empezar nuestros ejercicios ¿ya? si se corta ingresamos con el mismo link bien muy bien ¿con qué otro nombre se conocen los óxidos ácidos? ¿con qué otro nombre? con el nombre de anidridos 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 correcto ¿cómo se obtiene los óxidos ácidos? ¿quién con quién se tiene que combinar para óxidos ácidos? el oxígeno más el metal el oxígeno más el metal los correcto el no metal más oxígeno el no metal más oxígeno muy bien nombre de la fórmula al combinar fósforo 5 oxígeno 2 entonces me dice voy a combinar entonces primero coloco el fósforo seguido de quién? del oxígeno ¿cuánto le corresponde al fósforo? 2 correcto vamos a intercambiar del oxígeno le pongo al fósforo o fósforo 2 y del fósforo le pongo al oxígeno ¿cuánto le corresponde al oxígeno? 5 5 ¿cuál será el nombre entonces? pentáóxido de difósforo muy bien porque 5 pentáóxido de difósforo pentáóxido de difósforo correcto escribe el símbolo de los siguientes no metales a ver me va a decir ¿cuál es el primer símbolo? shiru carbono ¿cuál es el símbolo de oxígeno? la c muy bien sí a ver kendra hidrógeno ¿cuál es su símbolo de hidrógeno? kendra o h muy bien a ver siomara ¿cuál es el símbolo de oxígeno? o siomara 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 a ver yamile ¿cuál es el símbolo de oxígeno? o es la omi kendra no está escuchando bien me dice a ver es seguramente por el internet kendrita a ver oxígeno ¿cuál es? a ver ¿quién me puede dar? omi ¿se lo puedo dar yo por favor? omi o o o y el nitrógeno ¿cuál es su símbolo? o